Velaz, apúnteme la lista, mientras despico la hierba pa' fumármela Matando lo que está muerto, no tiene sentido Nunca me he ido, quien se lo dijo, seguimos en la guerra Es complicada la vida que llevo, bebo cervezas y solo estoy contento Estoy en casa, si huele a marihuana, que estoy escribiendo, matando algo que está muerto Estoy en casa, si huele a marihuana, que estoy escribiendo, matando algo que está muerto Muerto Matando el tiempo en el barrio, loco, con lo mío somos poco, tengo lo necesario Por el humo se sabe donde anda la pilca This is for my clica Pa' mis niggas de Cora Pa' los gangsters de zona que también fuman ganja De lunes a lunes, guacha La noche es perfecta, la luna la decora Para estar con mi homie por la calle Tirándole griega, juntando las cenizas Repartiendo las ganancias desde ahorita Gracias a los haters de Cora Estoy en casa, si huele a marihuana, que estoy escribiendo, matando algo que está muerto Muerto Estoy en casa, si huele a marihuana, que estoy escribiendo, matando algo que está muerto Muerto La griega, es la M, y la N, perro Ya te la sabes Waterglats El sello que quieres A-R-I-M Y-L-I-M 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 Y-L-I-M